Bueno, entonces, iniciamos por acá. Volar. Eso no es volar. Tres o cuatro, son una hora. Sí, poquitos. Después de andar un montón. Pero por gusto. Hay poquitos, pero sí. Pocos, pero locos. Pocos, pero locos. Sí, bien locos. Señora Marta. Aquí estamos. Qué me importa. Buenos días, señora Marta. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le baila? ¿Qué tal? Señora Marta. Fíjese que ese día que usted dijo que quería que la lleváramos a la nueva, no hemos ido. No. ¿Y no iba a ser su mandado todavía? No, todavía no. Ah, entonces cuando vayamos, en verdad, ojalá que deciden. O si vaya, pues, porque eso ya no puede ir. Sí, me urge ir, porque con los papeles, ¿verdad? No he podido ir. Es como por la cosa que no hay camionetas también. ¿Y en camionetas hay? Pero no sale. Ah. No sale. Ya Marta ya está estrenando, ¿verdad? Sí. De Lilo y Stitch. De Lilo y Stitch. De Lilo y Stitch. De Lilo y Stitch. Está bien, Marta. ¿Qué tiene poño, Marta? Pues fíjese que yo estoy muy preocupada. ¿Cómo le dijera yo? Preocupada. Que en un video que me enseñaron. Que dice que Rolando y la China están enfermos. Entonces yo quiero saber, que sea sincera pues. ¿La China? Sí. Decirme si están enfermos. Fíjese que la que lo descubrió fue Doña Betty. Ajá. Y Doña Betty estaba diciendo de que. Que el cuate dice que está. Incluso hoy temprano estaba haciendo el mato. Dijo que caminaba así. Así caminaba. Y dice que. Y se jalaba aquí así. Dice que va. Y ahí se jalaba porque le lastimaba la calzoneta o el pantalón. Para que no le lastimaba. Porque dice que toda esta parte de aquí ve. De aquí ve. Ajá. Dije que arroba. Otra peje. Se le caía. Como que se peña. Ajá. Y dice que se lastima. Se lastima. Se lastima. Saber que será porque si estaba el otro día también. O sea que usted también lo vio. O sea que él estuvo así la otra vez. Sí. Estuvo así. Pero solo la parte de aquí dice Doña. Como se llamaba. Ajá. Todo es calzado. Fíjense ayer. Ya al día. Eso viene de que Doña Betty lo dijo. De que el cuate. Ay vaya. Está listo. Está listo. Sí. Entonces pues. Yo estoy preocupada por eso. Y como él. Se va a meter a los bares. Y será que ahí le pegaron esa enfermedad. Es como los bares. Hay un montón de enfermedades. Miren. El domingo. Que hasta. El hijo de su hijo. Se fue a chupar allá. Los bares también. El cuate también. Andaba allá. Los bares. Y por culpa de él. Hasta yo estoy jodida. Ahorita. Miren. Y se recuerda. Doña Marta. Que usted misma me dijo. Para. Ajá. Sí. Ajá. Sí. Porque así me contaron a mí. Y entonces. Yo por eso. Yo le conté a usted. Ay. Sí. Él ahorita está bravo conmigo. Está enojado. Sí. Es que. Antía nos discutimos. Otra vez. Y entonces le dije yo. Que él no hiciera eso. Viene la persona. Está platicando conmigo. No sé otras cosas. Pues. Yo le estaba cobrando. Eso va. Como vean que tiempo. Que debe. Entonces. Me dijo al final. Mira pues. Me dijo. Algún día. Que yo. No lo hiciera. Me dijo. Que yo me vaya a morir. Me dijo. Pero siempre. A mí me deben. Me dijo. Y vos. Tienes que cobrar. Me dijo. Esos centavos. Ya te van a servir a vos. Pero como. El don. No quiere cobrar. Y entonces. Eso le estaba yo diciendo. Estaba yo ahí. Cociendo. Cuando vino el don. Y. Vino Rolando. Y me sacó video. Como se lo dije yo. Porque no te grabas las carnillas. El. El de tiempo lo hace. Y llamando. Ay Dios. Y entonces. Por eso. Él está enojado conmigo. Porque usted estaba cobrando al señor. Sí. Y eso no sabemos nosotros mismos. Miren. No ha dicho nada. No ha dicho nada. No ha dicho nada. Cuando usted estaba peleando con usted. No dice nada. No. Eso no sabíamos nosotros. Miren. Y otra cosa. Y lástima que no está él aquí. Yo estoy por acariar con usted. Porque Jacobo. No me. No me estuvo mandando dinero. Por ahí. Que porque Rolando le quitó todo el dinero. ¿Por qué no me dijo? Miren mamá. Fíjese que Jacobo le estuvo mandando su dinero. A usted. A usted también. Sí. Y él se lo comió. Y él se lo quitó todo. Casi más de cuatro mil quetzales. Entonces yo no lo sabía. No era que por eso tiene los siete mil. Pero ese dinero con quien se lo estuvo comiendo. Él lo tiene. Ah él lo tiene. Ajá. Y no se lo quiere dar. Entonces. Me dijo. Fíjese mamá. Yo no sabía nada. Y entonces. Fíjese mamá me dijo. Que yo. Porque como él se va a ir otra vez. Exacto. Él se va a ir otra vez a la feria. Ajá. Entonces le digo. Que vas a ir a hacer. Si no me mandas ni un centavo. Mamá. Fíjese mamá. Que yo le estuve. Estuve echando el dinero en el banco. Viene a arrolarme. Fue a sacar el dinero de su cuenta de él. Me dijo. Esta que me fregó. Fíjese. Que el cuate. Si lo hemos visto. Que ha ido. Últimamente. Allá. Al cajero. Ajá. Ha ido. Y saca dinero. Si. Por eso. Fíjese. Mire cómo está la cosa. Aquí no vamos a ocultar nada. Mire pues. A la china. Entonces exíjale usted a la china. Porque la china. Mil quetzales le dio el cuate. Pero él por su mano me lo dio a mí. Mire pues la china. Ya no le da nada. Ajá. Usted sabe. Vale. Entonces. Ahorita la china. Tiene mil quetzales del cuate. Yo no sé. Si ellos ya fueron. O no fueron. Pero. Mil quetzales le dio el cuate. Entonces. De su dinero. Mire la china. Y yo como no sabía nada. Yo solo recibí. Y ese día. Cuando le dije. Yo viví. De la foto. Que. Que le dije al cuate. Que tocáramos un video. O sea. Recuerda. Él andaba otra vez. En un bar. Porque me enseñó una foto. Y estaba como. Una cerveza. La corona. Entre la mesa. Son otras fotos. Nuevas. Corona. Y mire pues. Y ahí está. Que quiere comprar una moto. De plano de ahí. Porque la otra vez. Roma le dijo. Cuatro veces de pistola. Le dijo. Los siete mil. Le dijo. Y yo todavía le digo a Roma. Ah si. Es de pago de YouTube. Le dije yo. Si. Pues ahí. Tiene los cuatro mil suyos. Si. Y no. Y que pasa. Son más de cuatro mil. De ese Jacobo. Que echó al banco. Ese. Para mandarme. Para que usted coma. Me dijo. Para que compre sus cositas. Me dijo. Y vamos viendo. Me dijo. Yo no sabía nada. Me dijo. Pero ya hasta después. Me dijo. Me dijo. Me dijo. Me dijo. Que yo le dije. No tengas pena. No tengas pena. Usted. El cuate. Siempre. Le ha hecho mala jugada. O sea. Que Jacobo. Tenia como un ahorro. No. Jacobo. Le mandaba su gasto. A doña Marta. Pero se lo depositaba. Al cuate. Porque tiene la merecuencia. Y el cuate. Calladito. Y el dice. Más o menos. Más de cuatro mil. Que le estuvo mandando. Durante ese tiempo. Porque doña Marta. Oye. Como salió la plática. Porque doña Marta. Le dijo a Jacobo. Que se va a ir. A trabajar. A la feria. Y le dijo. Aña Marta. Para que te vas a ir. Si ni me das dinero. Y ahí le había dicho. Como mamá. Si yo le mandaba a usted. O sea. El cuate. Si trabaja. Que yo lo he visto. En la construcción. Que está ahí. En la esquina. O sea. Cuando está aquí. Si. No es igual que el cuate. Más o menos. Ya vengo yo. Compré mis libras. De maíz. O sea que Jacobo. Si usted no estuviera trabajando. O no. No tuviera dinero. No puede. Que. Si. 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 Y usted no le ha dicho nada. Rolando de eso. Yo no le he dicho nada. Pero va a haber rato. Que se lo voy a decir. Que se lo voy a decir. No se lo hubiera dicho. Ese es un pecado. Este es un robo. Es un robo. Si. Y eso no se le hace a la mamá. Porque dijo uno. Yo me enteré. El. El. El jueves. O sea. Si uno no le da a la mamá. Tampoco hay que quitarle. Verdad. Porque eso está mal. Porque. Si. Y el que dijo. O no le ha dicho nada. Yo no le ha dicho nada. Entonces. Por qué. A la hora. Me va a decir. No mamá. Que son mentiras. Así dice. Que son mentiras. Y cuando viera. Y cuando viera. Que cuando. Cuando él. Él. Miente. O sea. Ya le conocemos. Cuando él está mintiendo. Ajá. Y cuando le dicen las verdades. También va. Se enoja. Ajá. Empieza a maltratar. Y ya empieza. A tirar los vergazos. Sí. Pero. Esa no se hace. Va. Mayormente. Que usted lo necesita. Porque. Como usted ya no tiene. Si no le da. Que tampoco le quiten. Yo lo que oí. Que a mí me dijo. Que ya el lunes. Le daban la moto. Ajá. El lunes. Va a ir a traer una moto. Igual a la de Lobo. Que va a sacar. A mí me dijo. Que no se la daban. Porque yo sí. Que le pidieron requisitos. Donde trabajaba. Y le dijeron. Que él trabajaba. Un canal así. De YouTube. Entonces. Eso no es trabajo. Así que le dije. Dice él. Pues yo no sé. Y dice. Que no le daban la moto. A ver. Como dice una cosa. Y dice otra. Vamos. Como dijo el lobo. Mi pisto. Dijo usted ahí. Cuando deja la moto. Mi pisto. El lunes. Como dijo yo. Yo todo se lo dejo. En la mano de Dios. Sí. Que se encargue. Así es. Doña Marta. Pero. Usted. Como dijo. Usted tal vez. Va a recibir bendiciones. Porque usted es mamá. Y él va a recibir salaciones. Por decirlo. Porque usted sabe. Que un hijo. Nunca debe de faltarle el respeto a la mamá. Sí. Ni mucho menos. Robarle. Porque si ni le da. Mejor que no le quite nada. Pienso yo. Otra cosa que. Usted la verdad. Lo necesita. Fíjese que cuando yo. Tengo mil centavitos. Y él. Si hace que no tiene. Y me dice. Mamá ponga usted la mitad. Para un jumbo. Entre veces. Le digo. Si mi hijo. Aquí está. Para un jumbo. Pero él. Guarda su dinero. Usted sabe. Mira que él si tiene pisto mamá. Él si tiene pisto mamá. Que hace bien. Y no da. Bien espera. Mire pues. Que le dije yo. Cuate. Cuate. Vos querés recibir bendiciones. Dale dinero a tu mamá. Y mira doña Marta. Yo le voy a decir algo. Los suscriptores. La otra vez. Estuvieron diciendo. Roma. Subirle el sueldo al cuate. Subirle el sueldo. Porque. El cuate. Eh. Hace buenas actuaciones. Que no se que. Empezó así la gente. Si. Vino Roma. Le aumento. Cuate gana bien doña Marta. Si. Si. Me contaron a mí. Y entonces. Le dice la gente. Por que no le ayudan. Que sea poquito. Si que era para su comida. Y solo para él. O sea. Puede decir. Que solo para él. Porque solo él se agarra el pago. Pues no lo comparte. Dice que de los centavitos. Que me da usted. Pues. Para mí comprar mi tortilla. Para comprar mi poquito de maíz. Sí. Porque tengo unos poquitos animalitos. Que voy comprando. Sí. No malo. Pero está mal doña Marta. Que el cuate le haya comido su dinero. Sí. O si ahí lo tiene. Que lo devuelva. Es pecado. Pero si usted quiere. Mire. Pues si usted quiere. Yo lo traigo. Lo traigo. O la llevamos a usted. Y usted le dice. Porque usted no sabía. O sea. Hace ocho días. Ella supo. Pero no le ha querido decir. El cuate. Estando solo. Y capaz. Que le quiere pegar a mi manta. Le pega. Y con nosotros. O sea. Por eso dice. Ella estando loco. Lo quiero acarrear. Porque obviamente. Que nosotros. Nos vamos a meter. A defender. Mayormente a la mamá. Y ella. Que ya es un poco mayor. Entonces. Yo siento. Como dice la Biblia. Maldito hijo. Que le levante la mano. A la madre. Para no malgastar el dinero. Yo lo poquito que tengo. Lo voy guardando. Digo yo. Al día que yo me enfermo. Tengo como. Pero ahorita. Y viera que. Que bravo. Se puso ese día. Que le sacaron. Y cara. Que por culpa de él. Está mala. Doña Marta. Que punto de derrame. Le quiso haber dado. Va que. Que bravo. Se puso ese día. Viera. Porque le pelaron la cara. Viera. Que regañada. Le dieron. Porque. Por culpa de él. Usted se enfermo. Si. Pero a él no le gusta escuchar. La verdad. Y él se puso pero bravo. Porque usted lo necesita. Pues a ver. Que pasa va. No. Él no me dice. Mire mamá. Tenga más sus pastillas. O tenga aún sus jugos. ¿Cuándo? No. Y él dijo yo. Y se cambia o sal al hijo. No. Un día que vino. No. No.